¡Hombre! ¡Pico Chulo! ¡En su lomos! ¡Viene nada más! ¡Ni nada menos! ¡Qué rayito! ¡Véngase en el rayito! ¡Sobediante! ¡Véngase, compadre! ¡Véngase, desobediente, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Tejano! ¡Véngase, Tejano! ¡A ver qué suerte le para, señoras y señores! ¡Los vamos! ¡Tono número 6! ¡Recorda! ¡Y viene en su lomos! ¡Ahí lo tenemos, señoras y señores! ¡El toro número 7! ¡El toro de nombre El Trono! ¡Suginante! ¡Toro número 8! ¡En el toro número 8! ¡Casillero número 8! ¡Más, más y nada menos! ¡Los vamos! ¡Viene! ¡Tremol! ¡Venga, Semitremol! ¡Dónde está, compadre! ¡Señores y señores! ¡Cerramos con broche de oro! ¡El toro de nombre Quintana! ¡Vamos a ver un torazo, señores! ¡Para ver qué suerte le para! ¡Algo redito que Bernal es Junior! ¡Córdena! ¡Ahí está! ¡Ahí era mi público! ¡Si no es que antes lo venimos a ver un jaripeo! ¡Pido que se vengan los captorales! ¡Fuerte, compadre! ¡Pero que lo pedimos! ¡Que lo ven para nuestra destreza! ¡Para evitar nuestras costas! ¡Vida! ¡Y último jaripeo! ¡Y tú lo llames allá! ¡Contigo! ¡Dos cabezales, mil valientes! ¡Tú monta! ¡Yo lo llevo por vida! ¡A ver! ¡Venga, señora! ¡Venga, se aplastos! ¡Venga, se mató a la tarde! ¡Más y nada! ¡Más y nada! ¡Eso lo ha de esta! ¡Tamá! ¡Y váyase calzando la escuela, niño de oro! ¡Ya está listo! ¡Vaya calzando la escuela! ¡Mételo! Vamos a ver la juzgada Sí, señores, la moneda ¡Vean! 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 ¡Ve ¡Aquí el instante se hace de una quina! ¡Atención, mi público! ¡Ahora, Tontacho! ¡Aquí! ¡Atención, a la vaca, la puerta, allá y sale! ¡Se chapa, negro, durazo! ¡Aquí está el cliente entendiendo, agotando, niño, 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 se va! ¡Se queda, se queda, se va! ¡Aquí no hay nada para nadie, mijo! ¡Arriba el calvo! ¡A la vaca, la puerta, allá y sale! ¡Se chapa, negro, durazo! ¡Aquí está el cliente entendiendo, agotando, niño, 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 se va, se queda, se queda, se va! ¡Aquí no hay nada para nadie, mijo! ¡Arriba el calvo y hoy está! ¡Ve usted nomás! ¡Ve a qué bonito poderío ha traído Rancho Loco del Copanamo! ¡Que por cierto, ya se viene su aniversario, sí señor! ¡Cayendo el cabezón, ésta, ya pasó la historia! ¡Ésta! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Cayendo! ¡Señora, que suena! ¡Rara, de hecho rompo jugando! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Señora, que suena! ¡Rara, de hecho rompo jugando! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ha caído este hombre,ay! A ver, mira, mira Abre la boca, güey Ahí 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 El jinete aguanta, entiende, pelea y lucha Yo no sé por qué no aplaude Calvario Yo no sé por qué no me regala el aplauso Saludos al señor de los tacos y vía patrón Para que me mande unos El jinete pide un poco más de puerta Y esto es lo que le está dando el ganadero Aquí tenemos espectáculos, sí señor Ahí está Tejano, aquí lo hace este hombre Ahí está Tejano, aquí lo hace este hombre Ahí está Tejano, aquí lo hace este hombre Ahí está Tejano, ha caído, ha caído Salva, pico mío, miren, no más que quebrar Saludos, dale Ahí está Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!